Saludos y bendiciones con ustedes nuevamente su amigo y hermano Robert Opariate compartiendo un nuevo video en el día de hoy vamos a compartir una obra de endulzamiento vale aclarar que esto no es un amarre solamente es un endulzamiento que quiere decir esto cuando tienes problemas con tu pareja que están peleando mucho que no se entiende y esto puede ser ya sea por factores propios del matrimonio de la pareja o sea por malos pensamientos por alguna brujería hecha pues podemos acudir con esta obra a la orilla 8 para endulzar para propiciar las buenas energías dentro de la pareja cabe destacar que esta obra lo pueden hacer consagrado o no consagrado en el caso de que no tengas el fundamento de Uchon puedes hacerla y dejarla en el río esta obra se deja sobre Uchon cinco días y se lleva al río vamos a repasar los ingredientes que vamos a utilizar que son el polvo de Benjamin no me olvides y botón de oro vas a utilizar cinco centavos 5 clavos de olor 5 pimientas de guinea miel bálsamo tranquilo canela en polvo 15 flores amarillas papel amarillo papel de papel que utilizamos para la bolsa panetela dulce y un plato blanco vas a comenzar escribiendo el nombre de tu pareja de la persona que deseas endulzar cinco veces en el papel y vas a escribir en otro papel el tuyo también vamos a proceder luego a tomar nuestra panetela y la vamos a cortar por la mitad una vez cortada la vamos a abrir las dos mitades y vas a colocar dentro el nombre de tu pareja abajo el nombre tuyo encima en forma de cruz y vamos a empezar a agregar los polvos de Benjamin no me olvides y botón de oro siempre pidiendo a Uchon por la protección el amor y las buenas vibras en la pareja luego vas a colocar los cinco clavos de olor vas a colocar las cinco pimientas de guinea como muestro acá en el vídeo luego vas a colocar la canela en polvo repito nuevamente vamos a ir pidiendo a Uchon la protección el amor que se lleven bien que los problemas entre ustedes mejore que la pareja pueda sobrevivir a cualquier dificultad luego vamos a agregar la miel con el bálsamo tranquilo por encima de nuestra obra la miel es para endulzar el bálsamo tranquilo pues para tranquilizar los problemas para que no peleen más esta obra es fundamental para precisamente evitar las peleas dentro del matrimonio dentro de la pareja y evitar que producto de estas parejas pues haya un divorcio o una separación esto ayuda a tranquilizar también lo que es la paz y el equilibrio dentro del hogar luego vas a agregar los cinco centavos vas a proceder luego a adornar con diez flores alrededor de nuestro trabajo luego vamos a cubrir la panela con la otra mitad podemos agregarle la miel y el bálsamo tranquilo restante encima de la panetela y posteriormente adornarla con las cinco flores que nos van quedando al igual puedes agregar canela encima de la panetela y así nos va quedando nuestra obra de endulzamiento no olviden con la campanita de ocho puedes pedir orar mucho a la richa para la paz el amor y el equilibrio del matrimonio y esto ha sido todo por hoy no olviden para su consulta comunicarse al 512-326-2128 hasta un próximo vídeo suscríbete a mi canal activa la campana de notificaciones para que no pierdas ninguno de los vídeos que comparto a diario para el disfrute de toda nuestra comunidad comparte este vídeo comparte este material si te gusta regálame un like si no te gusta pues dame un dislike igual tus sugerencias tus preguntas siempre serán bienvenidas en la casilla de comentarios hasta un próximo vídeo ¡ . . S назвete . . . . ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay!